El día que las vacas vuelen, el día que las piedras desnudan, el día que vengan los aliens, el día que las nubes sean de algodón, de azúcar, el día que nos salgan alas. Y ese día es hoy, lo voy a hacer, a probar, a dar. Todo eso que hemos ido dejando para otra vida es hoy, suprema, esta es la otra vida. ¡Gracias!